Bueno, como veis estamos en nuestra sala de ensayos, solemos grabar muchos vídeos aquí, pero estamos recogiendo los instrumentos para irnos a otro lugar a hacer el programa, el concierto. Primero, la serie de conciertos didácticos que haremos en el Conservatorio Juan Cristóbal Tomarriaga, para los cuales ya están distribuidas las entradas entre los centros escolares, ya esperamos a todos los chicos y chicas los próximos miércoles, jueves y viernes, pero el viernes también volveremos otra vez con los instrumentos porque estaremos en el concierto, en familia, en el Palacios Calduna, en la sala 0B, con estos dos grandes amigos de la orquesta, con Andrés Pritzlitz, bienvenido, y con Daniel Perpiñán. Los dos conocen a la orquesta, Andrés Pritzlitz, porque hicimos con él la leyenda del fauno hace ya dos años y pico, y Daniel mucho más todavía, porque ha sido trombón solista de la orquesta y director, porque también dirigiste el Wild Symphony. Correcto, hace justo un año. Eso es. Así que bueno, dos viejos amigos. Realmente el alma mater de este proyecto es Andrés Pritzlitz, porque es quien elaboró también en compañía de una colaboradora el guión. Y primero nos puedes hablar tú de qué es Eolo y compañía. Eolo y compañía es un concierto didáctico familiar que consiste en una parte teatral y otra musical, por separado. Y la parte teatral, digamos, es la que nos nutre de imágenes y de historias, de guión, de argumento, que luego la música refleja. En lugar de utilizar multimedia, pues es la historia la que se transmite a través de la música. Y para que sea espectacular y muy divertido, pues me agarro a las leyendas griegas, la mitología griega, que son unas cosas muy cinematográficas y muy divertidas. Entonces, esa combinación hace que realmente la gente se lo pase muy bien. Nosotros, los músicos, también nos lo pasamos muy bien, porque es un repertorio muy exigente y muy divertido. Y yo, como puedo hacer lo que quiera, pues me lo paso mejor todavía. Bueno, Andrés Pritlitz es multi-instrumentista. Casi yo creo que todos los instrumentos de viento prácticamente los puedes tocar. Ojalá, ojalá. Excelente saxofonista y flautista. Y también dentro del mundo del jazz, pero también te gusta meterte con las formaciones clásicas. Claro, claro. Bueno, mi formación viene del clásico, aunque luego lo abandoné. Hace tiempo que lo he vuelto a coger. Y ahora, sobre todo, me dedico a cosas que tengan que ver con dar un contacto con el público diferente de la música clásica, más cercano, pues subiendo elementos de grandes escenarios, de teatro, en fin, este tipo de cosas. Y Daniel, has vuelto a encontrarte con tus antiguos compañeros. Ya les dirigiste en ese Wild Symphony. Y ahora con estas secciones de viento madera, viento metal y percusión, que son las que contienen este concierto. Sí, bueno, pues ya me encontré en casa hace una vez con Wild Symphony. Ahora con todos los vientos. Yo siendo trombonista, pues estoy todavía más en casa y encima con un solista de viento y un programa como Veloz. Estoy encantado de estar aquí, de repetir aquí en Bilbao. ¿Qué tal los ensayos, ayer y hoy? Pues han ido muy bien. Sí, sí, ayer hicimos un ensayo más con toda la parte musical, cuidando todos los detalles, porque aunque haya la parte teatral, la parte musical también creo que tiene que estar muy cuidada para hacer el máximo, la máxima calidad musical del concierto. Y hoy, en el ensayo de hoy, ha sido más toda la parte teatral, que me parece muy interesante, la de interactuar, que creo que es la parte que va a conseguir que esa calidad musical llegue hasta el público. Y quiero decir que público infantil, o incluso público no tan infantil, porque, bueno, ahora nos dirás cuándo hacemos el concierto, pero creo que lo haremos también aquí en Luz Calduna, y ahí puede entrar todo tipo de público al concierto. Exacto, el concierto en familia, el viernes a las seis y media de la tarde, está abierto para cualquier persona, por eso lo llamamos en familia. Lo recomendamos entre cinco o seis años, como edad de inicio aproximadamente, hasta los noventa y nueve, o si alguno tiene cien, también está invitado. Y el repertorio, además, es súper variado, ¿verdad, Andrea? Sí, sí, sí. Bueno, hay un recorrido, hay desde una pieza renacentista hasta Stravinsky, un día de hoy, hay algo de música de película, también una obra que imita películas de dibujos animados, que es muy divertida, no pertenece a ninguna serie concreta, y es una música muy vistosa, muy virtuosa y muy buena. O sea, estamos hablando de Stravinsky, de Rabel, de grandes autores. Yo sé que van a escuchar las familias y los niños cosas muy buenas, muy buenas. Pues el viernes, sobre todo ese concierto en familia, que vendrá muy rodado, después de haberlo hecho en el conservatorio para los centros escolares, lo disfrutaréis muchísimo, conoceréis las secciones de viento, de viento madera, de viento metal y de percusión, sobre todo de la Orquesta Sinfónica, y a estos dos grandes artistas y excelente actor también, Andrés Pinto. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Un placer. Un placer.